Hola amigos, bienvenidos a este su programa El Valor de Ser Católico. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando aquí por 1380. Recuerden que este es su programa El Valor de Ser Católico y hoy tenemos un programa muy bueno para ustedes, así que no se despeguen de la radio. Pues bueno, el día de hoy me acompaña aquí en el estudio Cecilia Valderrama, ella representa un evento muy importante, les recomiendo que tome lápiz, papel y porque vamos a tener muchos datos que ustedes seguramente van a querer anotar, así que este es el momento de que busque algún papelito para escribir y porque vamos a presentar un acto que seguramente usted, si ya lo escuchó o no, pues bueno, aquí se lo vamos a presentar. Es el gran acto de desagravio, reparación y consagración. Platícanos, Ceci, bienvenida, gracias por estar aquí en el estudio. Gracias por la invitación, un gusto de estar con ustedes en su estación, El Valor de Ser Católico, increíble, el esfuerzo, muchas felicidades, nos encanta todo lo que ustedes transmiten y desde luego pues nosotros estamos representando al Comité de Difusión del Gran Acto de Desagravio, Reparación y Consagración. Bueno Iris, este es un evento que corresponde a un clamor de los laicos de nuestra Iglesia Católica, en donde nosotros lo que queremos es ponernos de frente a Jesús, nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima de Guadalupe para pedirles perdón y reparar por los pecados de nuestro país, los pecados personales, los pecados en general de la Iglesia, que todos somos Iglesia, y poner un especial énfasis al pecado del aborto. Ya que no está arquidiócesis, la Ciudad de México, en materia civil, en materia penal, han despenalizado el aborto, como tú lo sabes, y esto con un gran daño, no solamente para la Ciudad de México, sino para toda la nación. ¿Cómo surge la inquietud de parte de estos laicos por hacer este magno evento? Porque después les daremos los datos de dónde va a ser, y es un lugar en donde cabe muchísima gente. ¿Cómo surgió la inquietud por hacer este evento? Fíjate que fue algo que surgió de manera muy natural. Realmente muchos de nosotros, o entre nosotros como laicos, entregados o consagrados, nos conocemos, trabajando en diferentes apostolados, y hubo como una sinergia entre nosotros, en donde se fueron uniendo los cabos de todas las personas que deseaban participar, que son muchos grupos de laicos, muchos grupos de consagrados, muchos grupos de apostolados, incluso medios de comunicación católicos y no católicos, que buscaban esta reparación en general, porque vemos que nuestro país ha sufrido un enorme deterioro social, moral y espiritual. Y queremos como retomar esta parte del deterioro para poder invocar y llamar a todos a una conversión, a un cambio de vida. Entonces, fue de manera muy natural, más allá de nuestros movimientos, de nuestros apostolados, y dijimos, tenemos que hacer algo, vamos a convocar a todas las personas a que todos hagamos reparación, a que todos le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Es solamente un evento laico o también participa la iglesia? Fíjate que nosotros queríamos que participara la iglesia, y de hecho va a ser así, la iglesia jerárquica, porque todos somos iglesia. Entonces, se empezaron a hacer las gestiones con los obispos, con los sacerdotes, pero principalmente con los obispos y con la arquidiócesis de México. Se acudió con Monseñor Norberto Rivera Carrera, quien fue notificado varias veces, se tuvo ya varias juntas con él. Él está en sintonía con nosotros. Gracias a Dios, el evento ya lo conoce, está de acuerdo. Esto, de hecho, va a sacar un documento en donde, efectivamente, una circular, en donde se nos dé el apoyo en todas las diócesis a través de los obispos auxiliares. Entonces, creo que vamos caminando correctamente. Ya se hizo la invitación a todos los obispos del país. Tienen ya la invitación de manera personalizada, de parte del evento, para poder asistir, para ser invitados, para darnos sus recomendaciones. Entonces, nuestro anhelo es que nuestra iglesia, de la que formamos parte, en este sentido de la iglesia jerárquica, esté con nosotros, porque estamos muertos sin ella. Amamos a la iglesia jerárquica, a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos. Rezamos por ellos y queremos que estén con nosotros en el evento. Entonces, asistirán aquellos que quieran asistir. Han sido convocados todos y, desde luego, pensamos que conforme vaya pasando el tiempo, ya que este evento va a ser el 10 de diciembre, domingo 10 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, para que asistan, para que se den cuenta que va a ser algo muy hermoso. Y la idea es que se sumarán, estoy casi cierta, que muchos obispos se van a sumar. De hecho, quien va a celebrar la misa, con autorización de Monseñor Norberto Rivera Carrera, es Monseñor Cardenal Sandoval Íñiguez, obispo emérito. Entonces, para que toda la gente sepa que este evento es respaldado de alguna forma, por la Arquidiócesis de México. Entonces, es un acto en el cual todos los católicos estamos invitados y queremos invitarlos a hacerles este llamado para que asistan. Y algo muy importante que hay que mencionar es que es un evento gratuito. ¿Cómo le han hecho para que este evento sea gratuito? Porque realmente sabemos que es muy difícil poder hacer un evento de esta magnitud y, pues, es gratis. Bueno, vamos a mencionar los elementos para que las personas sepan dónde va a ser. Aunque muchas ya lo sabrán en este momento. El gran acto de desagravio, reparación y consagración va a ser el próximo 10 de diciembre en el Estadio Azul Grana, que está en la colonia Nápoles, en la calle de Indiana. Todos lo conocen, es el famoso Estadio Azul del equipo de fútbol. Y se consiguió, pues, todo esto a manera de aportación de donativo a quienes pueden hacerlo, que no solamente es el estadio, son los boletos, aunque sean gratuitos, ¿verdad? Y la entrada sea gratuita, los boletos, la seguridad, toda la logística, pues, toda la producción de lo que se va a hacer, quienes van a asistir. Entonces, ha sido muy generoso todas las personas que han colaborado con nosotros, además de nuestra aportación personal, porque cada uno de nosotros, pues, ha contribuido con algo de una manera gratuita, desinteresada, porque lo que nos interesa es salvar a México. No nosotros, sino que Jesús y María, quienes son los reyes de nuestra nación, salven a nuestra nación de las garras del enemigo. Entonces, pues, va a estar increíble el evento. Va a ser de 8 de la mañana a las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde. Y dice, ¿me permites darles el programa? Por favor, danos a conocer, porque van a haber grandes personalidades en este evento. Claro, va a estar hermoso. Fíjense que va a iniciar con cantos de animación. Bueno, se hizo para este evento un himno, el gran acto de desagravio, un himno precioso. Les hago saber, va a estar Alejandro Luna, va a estar el Tri en esa animación, Botellita de Jerez, Gesed, Alejandra Rojas, bueno, Alexander Hacha, que también va a estar con nosotros cantando y dando su testimonio. Y, pues, va a haber una bienvenida, una presentación de los heraldos del Evangelio, quienes van a conducir el Santo Rosario, a través del canto de Ave María de Fátima. Luego va a haber una animación especial con este testimonio de Alexander. Y, pues, estamos por confirmar al Padre Carlos Spahn. Lo estoy diciendo, pero, pues, tiene el que acabarnos de decir. También va a haber una presentación y una animación por parte de Pablo Vivas, que vale la pena escucharlo, hermanos, porque Pablo Vivas es un muchacho que era católico, se convirtió en evangélico, de ahí nuestra madre lo rescata a través del rezo del Santo Rosario y regresa a la Iglesia Católica. Una persona preparadísima, vale la pena, él es venezolano, va a estar dándonos su testimonio, que se llama de católico evangélico y de evangélico a católico. Va a haber algunos cantos, algunas, otra vez, canciones. La Santa Misa, que va a ser a las 12 del día, presidida por el Cardinal Juan Sandoval Íñiguez. Y luego va a haber unas indicaciones para el desalojo del estadio, porque vamos a hacer una procesión que les vamos a indicar en la página web. Ahorita les vamos a hablar de la página web. Y se va a salir del estadio en esta procesión, rezando, desde luego, el Rosario, la Coronía de la Misericordia, y se va a caminar a la Parroquia del Purísimo Corazón de María, que está en Gabriel Mancera 415. Y para el regreso, finalizar con el himno del gran acto de desagradio y la bendición final. Es importante que nosotros consultemos la página. Fíjate, Iris, que la gente, aunque el boleto sea gratuito, si no tiene boleto, no va a poder entrar. Y como se trata de un acto supervisado por las autoridades, por seguridad pública, por la Secretaría, no podemos hacer más boletos que los que hay. De tal suerte que si tú no tienes tu boleto, no vas a poder entrar. Entonces, ¿cómo va a ser la logística? Te vas a meter a la página web, Iris, que es www.granactodedesagradio.com.mx Te lo vuelvo a repetir, www.granactodedesagradio.com.mx Donde vienen boletos, ¿sí? Y noticias. Te metes, te vas a registrar con tu nombre y tu email, ¿ok? Y nosotros, una semana antes, te vamos a decir dónde puedes recoger el boleto. Físicamente. Físicamente, porque va a haber diferentes lugares oficiales para recoger el boleto. En la puerta va a haber boletos, sí. Pero, hermano, no te arriesgues a llegar a la puerta y no llevar boletos. Y me vas a decir es que yo estoy en el interior. No te preocupes. Si vienes con autobuses, que preveemos que van a venir autobuses de Puebla, de Veracruz, de Guadalajara, de Pachuca, de Hidalgo, de Jalisco. Todos ellos, previamente, lo van a acordar con nosotros. Te vamos a dar también el teléfono, 6725-0428, 6725-0428. Y ahí, nosotros vamos a reservarte tus boletos. Te vamos a pedir el registro, pero te vamos a reservar los boletos. ¿Para qué tal poder de los entregar? Pues, tenemos que hacer una pausa, amigos. Pero no se despeguen, porque vamos a seguir hablando de este gran evento que los invitamos. De verdad, es un evento que se está realizando con mucho esfuerzo, con mucho amor para ti. Para que vayas, para que asistas a este gran acto de desagrave. Reparación y consagración. ¿Por qué? Porque hemos ofendido mucho a Dios, porque lo necesitamos. Porque necesitamos darnos ese espacio, ese día. Estar juntos y unidos para poder hacer algo mejor. Para que... Un México mejor. Exactamente. Solo así lo vamos a poder hacer. Y por más que ustedes digan, yo lo puedo hacer desde mi casa, en la iglesia y demás. Dese la oportunidad de conocer a más gente que de verdad quiere un México mejor. Y que... Este es el día. Este es el día y la hora indicada. Recuérdanos del día, Ceci, y la hora, por favor. Mira, va a ser el 10 de diciembre, domingo. Así que es un día muy fácil, porque la mayoría de las personas no trabajamos. Y va a ser en el Estadio Azulgrana, en la colonia Nápoles, en la calle Indiana. Y va a ser a partir de las 8 de la mañana. Va a haber Santa Misa, va a haber un programa musical. Y desde luego unos testimoniales maravillosos. Entre ellos, algunos testimonios que va a haber sobre personas que han abortado, como es Mariana Barragán, que va a estar con nosotros. También va a estar el testimonio de Alexander Hacha de Conversión. El testimonio de Pablo Vivas, de Católico Evangélico, de Evangélico a Católico. No te lo puedes perder. La verdad es que es un evento gratuito. ¿Qué pretexto tienes para no ir? Va a estar increíble. Oye, Ceci, a mí lo que me llama mucho la atención es los grupos musicales que va a haber. Oye, jamás me imaginé que en un evento como estos estuviera el tri, Botellita de Jerez. Porque platícanos por qué los invitaron y cuál es la intención de que estén ellos en este evento. Bueno, yo creo que en nuestro país hay como un gran estigma para los eventos religiosos. Claro. ¿Verdad? Más que un evento religioso, es un evento de conversión. Es un evento de reparación. Ese es el espíritu con el que estamos yendo, sobre todo porque es el segundo domingo de Adviento. Entonces, tanto el tri como Botellita de Jerez, Alejandro Muñoz, bueno, que no se diga nada de Gesee o Alexander Hacha, son personas que han manifestado profundamente su devoción y su amor por su fe católica, por la Santísima Virgen María en la educación de Nuestra Señora de Guadalupe, porque todos los mexicanos somos guadalupanos, y su anhelo de poderle dar algo a María Santísima en reparación de tantas ofensas que se le han hecho en este país que es tan privilegiado de tenerla. Entonces, ellos mismos, de una u otra forma, están ligados a algunos de los laicos que participan en este encuentro que vamos a tener, en este acto de desagravio, y han querido participar con sus canciones, con su espiritualidad, con su anhelo de desagraviar a María Santísima. Entonces, pues nosotros no fuimos, o sea, para decirles, no, no vengas, al contrario, que se vea tu fe, eres artista, eres locutor, eres comunicólogo, y además van a estar, bueno, va a estar el señor Roberto Farril con nosotros, conduciendo el señor Esteban Arce, conduciendo con nosotros, van a estar, pues, unas comunicadoras, que falta que caben de decir, que confirmen, no quiero decir, pero son de gran, gran talla nacional, en el mundo católico y en el mundo de la locución. Entonces, no te lo puedes perder, porque es el momento en que muestres tu fe, es el momento que tú digas, soy católico, qué alegría de serlo, este país es un país católico, es un país que ama su fe, y que desgraciadamente por circunstancias políticas o circunstancias humanas, en donde en general se ha desvirtuado nuestra fe, se ha desvirtuado nuestro ejemplo como nación, ese llamado que Juan Pablo II, San Juan Pablo II decía, México siempre fiel, bueno, es el momento de mostrar nuestra fidelidad, ¿verdad? Entonces, pues, te puedes meter a la página www.granactodedesagravio.com.mx, nuestras redes sociales, tenemos Facebook también, Gran Acto de Desagravio, Twitter, Gran Acto de Desagravio, si te metes a la página, ahí las vas a encontrar, vas a encontrar la información, no te lo pierdas, es un evento gratuito, no te va a costar un peso, pero eso sí te aviso, que hay boletos exactos, no va a haber más boletos, ni vas a poder entrar a la puerta, va a haber boletos, para el que no los haya conseguido, no haya podido ir, pero si tú no te has movido y ya está lleno, no te van a dejar entrar, porque entras el boleto, porque la Secretaría de Seguridad Pública nos pide eso, que cada persona que entre va a entrar con un boleto. Ceci, ¿qué pasa con las personas que nos están escuchando y que no tienen correo, que no saben nada de la computación, internet, páginas, ¿cómo los pueden contactar? ¿tienen algún teléfono para que ellos les puedan llamar? Sí, sí, es el 6725-0428, 6725-0428, tú me llamas a ese teléfono, te vamos a tomar tus datos, lo que le hemos sugerido a estas personas que no saben o no pueden, es abre un correo, que alguien te abra un correo, y ese correo que lo controla esa persona y le vamos a mandar ahí la información. Las personas discapacitadas consigan su boleto, efectivamente, asegúrenlo a través de llamarnos por teléfono, y lo que hacemos es entregarles previamente el boleto, pero va a haber una sección para personas discapacitadas. Esto es muy, muy importante, porque lógicamente las personas que son de la tercera edad, las personas que no pueden caminar, las personas que no tienen la habilidad que tenemos todos nosotros de podernos valer por nosotros mismos, pues van a entrar igualmente la persona que las acompaña, porque entiendo que una persona que está en una silla de ruedas necesita otra persona, saquen el boleto para la otra persona también, sino no los van a dejar entrar. Y la idea es que se llene el estadio. Claro. Depende de nosotros. Qué maravilla tener esto. Creo que todos, yo creo que todos los mexicanos deseamos pedirle perdón a Dios. Estamos en un clamor nacional para desagraviar al corazón de Jesús y al corazón inmaculado de María. Es el momento. Porque creo que intencional o sin querer, de alguna forma todos hemos pecado. Todos. No habrá quien, no. Entonces, es el día, es el momento en que tú pongas tu corazón en manos de Dios, pidas perdón, y qué mejor en este gran ambiente, como tú lo decías, muchas veces dicen, ay, es un evento católico, qué aburrido, yo no voy. Los jóvenes, seguramente, no, mamá, se la van a pasar rezando, a mí no me lleves. No, o sea, simplemente fíjense las personas que van a estar ahí. El tri. ¿Ese está aburrido? Claro que no. Es un ambiente que va a poner, seguramente, botellita de jerez. Bueno, a todas las que están enamoradas de Alexander Hacha, vayan, vayan a verlo, escuchen su testimonio, y es un joven que invita a otros jóvenes a seguir a Dios y que no hay que tener pena, porque él abiertamente lo ha dicho en todas las ocasiones, nunca él y su papá han ocultado que son católicos, que aman a Dios, a la Virgen. Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros no vamos y junto a ellos cantamos, nos divertimos, y que sea un domingo familiar? Porque es para toda la familia este evento. Es para toda la familia. Pueden ir los niños. Los niños necesitan boleto, a menos de que se sienten en sus piernas. Entonces, estamos hablando que un niño ya de más de cinco, tres años, más o menos. Tres, cuatro, hasta cinco puede caber en tus piernas, pero después sí necesita sentarse. Entonces, te vamos a pedir que saques el boleto de tu niño. No te preocupes. Llámanos, 67-25-04-28. Nos escribes. Ahí vienen los correos. Contacto, arroba granactodedesagravio.com.mx. Te vamos a escuchar. Tenos paciencia, porque son muchísimas llamadas. Pero has tocado un punto trascendental, Iris. Nuestros pecados. Ya no se habla de pecado. Bueno, que menos de cielo, de infierno y de purgatorio. O sea, ya no se habla de nada. Todos pensamos que en el último momento tendremos oportunidad de pedirle perdón a Dios. Qué equivocados y errados estamos. Pedir perdón se necesita un acto perfecto de amor para poderse arrepentir. Si te da tiempo, hermano. Porque hay gente que se muere dormida y no cuenta, será que se murió. No queremos esto para nuestra nación, para nuestros mexicanos, para nuestros hermanos. O sea, es importantísimo reconocer tus pecados. Importantísimo saber que ofendiste a Dios. Tú me vas a decir, es que yo no he abortado. Yo no mato ni robo. Bueno, bueno, quizá no hayas hecho eso. Pero todo lo demás, tu indiferencia, tu superficialidad, tu falta de apoyo a los demás, a los más necesitados, el no poner las manos porque eres bautizado y siempre poner pretextos para no hacer nada, se te tiene que acabar. Se nos tiene que acabar, hermanos. Todos somos pecadores. Y cuando esta servidora hiciera el análisis, ¿por qué participo en este acto de desagradio? Lo hago porque soy pecadora, en primer lugar. En segundo lugar, porque no hice nada para evitarlo. O hice muy poco. Ni siquiera recé. Bueno, ok, no puedo. Yo no soy ni diputada, ni senadora, no soy nadie. Soy una vila abogada ahí que tiene un despacho apenas sale adelante. Bueno, pues ni modo. Tenías que haber rezado. Tenías que haber en tu cuadra, en tu iglesia, a las personas con las que trabajas, hablarles de Dios. Acercarlas a Dios, a la confesión. Y para eso, quiero decirte también, Iris, que va a haber una preparación. Va a haber un plan de oración y de sacrificio en la página web que tú tienes que hacer para estar en sintonía en el momento de desagradio. ¿Quieres confesarte? Confiésate. ¿Quieres comulgar? Comulga. Porque va a haber confesiones y comunión, pero ve confesado previamente. Lleva unos ayunos previos. El rezo del rosario, ofrécelo todos los días. Por ejemplo, la semana anterior. Ofrece aquello que te cuesta de comer. ¿Ves ver tanta tele? No veas la tele. No escuches todo lo que te gusta. En Facebook. En el celular. En Facebook. Todo el día. Ofréceselo a Dios. Invitar a los jóvenes a cambiar este país. Que este país depende de esos jóvenes. Son las generaciones futuras de la fe. Entonces, yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de que somos pecadores y que tenemos que pedirle perdón a Dios de no haber hecho nada. y de que tener a México como lo tenemos. Estemos conscientes que si nosotros no restituimos este pecado tan grave que tenemos generalizado de corrupción, de robo. ¿Qué robo hay en este país? De falta de amor a Dios y a la Virgen. Del aborto. Contra la iglesia. Contra los sacerdotes. Asesinatos a los sacerdotes. Pues, hermanos, la Virgen Santísima tiene su presencia en México. Pero ella, frente a un pueblo ingrato, no tiene por qué quedarse. Esa es una cosa que tenemos que entender. Ojalá estemos conscientes de este pecado y todos reparemos en la medida de nuestro pecado y en la medida de nuestras posibilidades. Los estamos invitando este 10 de diciembre. Usted apúntalo ya en su calendario que ya lo tiene ocupado porque va a ir al gran acto de desagravio. Difúndalo. Si forma parte de un grupo en alguna iglesia, únase, pónganse de acuerdo, nos le habla a Ceci, se comunica con nosotros y les mandamos los boletos que necesiten. Entre mejor se organizen ustedes, más rápido va a ser el acceso el día del evento. Entonces, ¿va a empezar en punto de las 8 de la mañana? Empieza ya el acceso a las 8.30, pero a las 8 te estoy citando porque es lo mínimo y entiendo que como es domingo y también el transporte público, creo que si tú llegas al 10 para las 8, llegas a 7.30, excelente. Excelente. Porque quiero decirte una cosa, Iris, se va a llenar. Te lo advierto que si tú no tienes tu boleto previamente te va a ser muy difícil el acceso. ¿Por qué? Porque esas son las normas de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, tienes que llevar tu boleto. ¿Cómo lo vas a tener, Iris? Pues muy fácil, métete a www.granactodesagravio.com.mx Ahí te registras con nombre y tu email y te vamos a mandar un correo donde te diremos dónde recojas tu boleto. Las personas que vienen de fuera se les podemos incluso mandar los boletos por mensajería o bien reservárselos y entregárselos en el momento. Pero acuérdate que no vamos a hacer más boletos. En el estadio caben unas 32.000, 35.000 personas. Y si tú llegas tarde probablemente ya no puedas acceder. No quiero darte esperanzas de que puedas entrar porque no lo sé. O sea, son normas de la Secretaría de Seguridad. Entonces, lo que sí puedes es acompañarnos, ¿verdad? Iris, nos pueden acompañar a la procesión a la 1.30 que inicia la salida con el Santísimo Sacramento de la Virgen de Guadalupe que es una Virgen de Guadalupe tocada con el sagrado original. Entonces, se me hace padrísimo, increíble. Y es un evento gratuito, no te va a costar nada. El programa es fabuloso porque vas a tener a Alejandro Luna, a El Tría, Botellita de Jerez, a Gesed, a Alejandra Rojas. Vas a tener la conducción de Roberto Farrell. Bueno, el señor Roberto Farrell, ¿qué quieres que te diga? Es lo que más anhelamos que nos conduzcas. Excelente. Va a estar Esteban Arce que como ustedes saben es un comunicador súper valiente defendiendo siempre la vida. Va a estar, tenemos elemento femenino pero están por confirmar. Todavía no te lo decimos pero son grandes comunicadoras los que van a estar ahí también conduciendo y vas a tener a Alexander Hacha. No podemos dejar de mencionarlo porque él va a dar su testimonio, va a cantar. Queremos que lo haga con su papá. A lo mejor lo logramos que cante con su papá. Eso sería fabuloso. Y pues va a haber un himno del gran acto de desagravio, Iris. Va a estar increíble porque este himno es un himno en donde reconocemos que somos pecadores, que hemos ofendido mucho a Dios y creo que todos tenemos que doblar la rodilla. Perdónenme, pero si ustedes creen que vamos a salvar a México sin pedirle a Dios ayuda, estamos muy equivocados. La salvación de México está en ponernos las pilas todos en todo lo que podamos hacer por nuestra nación pero en invocar a Dios, a Jesús y a María reconociendo nuestro pecado. Antes de irnos a la pausa comentaste algo muy importante, ir preparados. Pero ir preparados, ¿cómo? Tanto física como mental como espiritualmente. Creo que eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a una fiesta? Nos preparamos antes, vemos qué nos vamos a poner, cómo vamos a ir y demás. Así debemos ir a este evento. Igual, debes de días antes prepararte espiritualmente. Si hace mucho que no te confiesas, pues este es el momento, esta es la oportunidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado que yo no me confieso? ¿Para qué? Es un ser humano igual que yo y para qué le digo mis pecados. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? No, no, y además esos sacerdotes y la crítica a los sacerdotes pecan más que yo y bueno. Pero acuérdate que tienen un sacramento que es el del orden sacerdotal. Entonces, pues no es el sacerdote el que te está confesando, es Cristo mismo el que está ahí, te va a confesar, va a escuchar tus pecados. El sacerdote es un mero interlocutor y la absolución la recibes del cielo. ¿Qué garantía en este fabuloso sacramento de que sabes que te perdonan tus pecados? Te recuerdo que tienes que hacer examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia para que no se te olvide. Y no solamente la preparación espiritual que es muy importante, es la más importante, es tu traje para que vayas a la boda. Exacto. O sea, y no te saquen de la boda porque no traes el traje. Entonces, ¿cuál es el traje? El estado de gracia que tú estés reconciliado con el Señor. Y qué mejor regalo, ¿no? Llevar a esa fiesta. Claro. Es el mejor regalo que tú puedes llevar. El ir bien preparado, confesado, ese va a ser el mejor regalo que le puedes ofrecer a Dios, a la Virgen. Entonces, de verdad, por favor, te lo pedimos, hazlo, que no te dé miedo, que es que me va a regañar el Padre porque llevo 10 años y confesas. Al contrario, te va a felicitar que por fin vas a la iglesia y te confieses. Ahora, yo les ofrezco, si quieren, os les digo, perdonen el ofrecimiento, hablen al 67 25 04 28 y te digo que el sacerdote puede confesar. Y rápido, y te confiesa y te lo hace bien y te lo pongo para que tú vayas y te confieses a un lugar muy rápido, te confiesas y te vamos a ayudar en eso. Ya tenemos sacerdotes que están ansiosos de confesar a los feligres. Y no hay pretexto porque muchas veces es que nunca están confesando. Ahí está, Ceci ya, le solucionó el problema. Un sacerdote, cerquita, o sea, no va a ir a tu casa, ¿verdad? Pero te lo vamos a poner en un lugar céntrico que es donde está nuestra oficina, te lo vamos a poner ahí y ahí va a estar sentado y te va a recibir, te va a dar la solución y te va a dar una dirección adecuada para que tú puedas cambiar tu vida. O sea, no hay pretexto, pero se va a publicar ahí en la página www.granactodedesagravio.com.mx un plan de oración y de sacrificio de preparación. Llévate el vestido espiritual y también te vamos a hablar del vestido material, ¿verdad, Iris? Porque tiene que ir la persona, les vamos a dar algunas recomendaciones. Primero, tienes que ir cómodo, vete cómodo, vete ligero. Si tú ves, ya ves que México tiene todos los climas, que en la mañana va nublado, después no llueve, después llévate algo que te puedas cubrir, ¿verdad? Paraguas te sugiero que no lo lleves porque probablemente no te lo dejen entrar. Gorra sí. Gorra sí, te puedes llevar tu gorrita o que vaya incluido tu chamarra que traiga gorrita, ¿verdad? Para taparte y lleva una gorrita contra el sol. Eso sí lo vas a necesitar. Y si quieres, no te van a dejar entrar alimentos, solamente que sea una botellita chiquita de agua, ¿no? ¿Tres litros de agua? Una botellita chiquita de agua, ¿verdad? Vete de tenis, vete cómodo, confortable. Si quieres llevar el bloqueador para ponerte en tu cara, no lleves una bolsota, el bolsón de mapimí, o sea, que llevas toda una bolsa inmensa, ¿verdad? Porque van a haber seguridad para la entrada. Entonces, te sugerimos una bolsa pequeña donde lleves lo más importante, lleves tu celular, lleves tus llaves, lleves lo más indispensable para que estés cómoda. Ve cómodo, cómoda, para que de esa forma te sea sencillo incluso a la salida tener la procesión, ¿verdad? Eso también es bien importante porque la procesión no será muy larga, va a ser en la zona. Tú me preguntarás ¿por qué no vamos a estar a la basílica? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, porque está lejos del estadio, está un poco lejos y son 20 kilómetros, hermanos. Entonces, caminarlos es muy pesado porque hay niños, ¿verdad? Y personas que no lo pueden hacer. En segundo lugar, porque siendo domingo hay muchas vialidades cerradas y entonces estas vialidades cerradas impiden el paso y te va a ser más difícil. Entonces, la procesión va a ser ahí en los lugares cercanos. Va a haber un mapa, te vamos a publicar el mapa para que tú de esa manera nos puedas alcanzar. No llegaste, pues alcánzanos en la procesión, vente con nosotros y va a estar el Santísimo Sacramento y una imagen de la Virgen de Guadalupe tocada en el Sagrado Original. Háblanos un poco otra vez de ese programa porque realmente me sorprende que va a haber de todo. Van a tener misa, va a haber consagración, va a haber música, va a haber testimonios. Los testimonios que nos hablaba son testimonios de personas, de mujeres que han abortado. ¿Cuánta gente no se puede identificar en este momento y que está viviendo lo mismo o que tiene esa duda que no sabe qué hacer? Pues fíjate que el testimonio es de Mariana Barragán que a mí siempre que lo escucho me encanta, es innovador. En este testimonio Mariana nos cuenta por qué abortó, qué fue lo que le pasó, mucha ignorancia, como muchas mujeres que piensan que matan un conjunto de células, que no matan un bebé, ¿verdad? En el vientre materno y que si hubieran sabido esto a tiempo no lo hubieran realizado. Entonces está Mariana Barragán, me encanta. Y las consecuencias, ¿no? O sea, nos platica el después porque qué fácil es decir lo hago, pero no sabemos todo lo que se viene después. Entonces creo que es muy importante escuchar su testimonio. sus consecuencias, van a ver sus consecuencias a pesar de que ella ignorante de lo que estaba realizando, que no le importaba nada, que vivía en la fiesta, qué fue lo que le pasó. Muy doloroso y cómo ella ha superado todo esto y cómo es una persona llena de luz, extraordinaria. Y luego nos vamos a identificar mucho con Mariana en esa parte y sobre todo para las personas que cerca de nosotros han realizado y cometido este grave crimen que es el del aborto. A esas personas hay que comprenderlas, ayudarlas, cuidarlas. Y no juzgarlas. Y no juzgarlas. Nosotros no sabemos, pero estamos conscientes que hay que reincorporarlas a la vida espiritual y ayudarlas en todo lo que sea necesario. Y fíjate que también va a estar alguien que les invito a escuchar, me encanta, Pablo Vivas. Es una conversión impactante. La verdad, te va a fascinar porque Pablo Vivas es un hombre que, abogado, que por sus conocimientos, él es venezolano, pues se había alejado, era católico, se convirtió en evangélico, pero cayó en una secta evangélica que te va a contar qué secta y qué peligroso que caigas en una secta. Y entonces, él como evangélico en esa secta pues estuvo al borde de que le pasaran cosas muy serias. La Virgen por el Rosario y el Ave María le rescata y regresa a nuestra fe y nos cuenta cómo vive esa fe y por qué regresó a la fe católica y cómo esta fe es maravillosa, extraordinaria y que María Santísima es pues esa llave del torrente de la gracia del Señor y siendo la madre de Jesucristo pues está y madre nuestra pues está siempre delante de sus hijos. Entonces, te va a encantar Alexander Hacha que puedo decirte Alexander Hacha es un joven extraordinario un joven que nunca niega su fe donde se le entrevista dice que es católico que practica su fe padre de familia ahora tiene un chiquito o dos chiquitos no lo sé bien pero lo que me gusta de Alexander es que es un muchacho limpio es un muchacho dispuesto a dar la cara por la fe que es raro que un artista muestre esto muy muy raro así que es muy valiente es un chico valiente habla de su testimonio va a cantar sus canciones de su inspiración sobre la víctima de Guadalupe probablemente haga alguna con su papá porque va a estar presente también de Manuel Emanuel y también parece ser que estará presente Eduardo Verástegui perdón Eduardo Verástegui que también como nosotros sabemos tiene un testimonio de fe de conversión estando en el medio artístico y pues es una persona que trabaja especialmente en favor de la vida y también me gustaría decir que van a estar muchas muchas organizaciones por vida van a estar especialmente porque vamos a hacer un énfasis específico para reparar el pecado del aborto hemos tratado de abarcar gran parte de lo que va a ser el gran acto de desagravio el 10 de diciembre porque son muchas 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 cosas las que usted va a encontrar en este gran acto en el cual los invitamos recuerden que deben de pedir su boleto con anticipación es un evento totalmente gratuito en el Estadio Azul 10 de diciembre les recomendamos que lleguen 7, 7 y media también para encontrar lugar de estacionamiento porque es una zona en la cual también no hay mucho lugar entonces si usted llega temprano sin ningún problema va a encontrar lugar de estacionamiento y si no pues bueno les pedimos que busquen en las calles aledañas al Estadio Azul donde pueden estacionarse ya que este evento pues va a durar varias horas me gustaría ir y hablar un poquito de lo que es la participación de nuestra iglesia jerárquica creo que es un tema ya lo tratamos pero para todas las personas que estén preocupadas no si va a estar la iglesia si no va a estar la iglesia si es de la iglesia si no es de la iglesia estén tranquilos ¿por qué? porque nosotros como laicos sin nuestra iglesia jerárquica estamos perdidos sin nuestros obispos sin nuestros sacerdotes entonces ¿qué se hizo? ¿y qué estamos haciendo? primero como es la arquidiócesis de México se tuvo varias entrevistas con Monseñor Norberto Rivera Carrera se habló con él se le invitó personalmente se le mandaron las cartas correspondientes y él autorizó ya el evento va a girar una circular a todas las parroquias para que asistan los párrocos y para que den su apoyo a los obispos auxiliares esto pues nos ayuda muchísimo de tal suerte que si tú conoces a tu sacerdote y conoces sacerdotes que quieran participar porque necesitamos sacerdotes que vayan y concelebren y repartan la eucaristía que por favor se metan a donde viene la página www.granactodesagravio.com.mx y hay un correo para sacerdotes sacerdotes arroba granactodesagravio punto com.mx entonces tú vas a poder decirle al sacerdote que escriba y se le puede girar la invitación verdad personal y que necesita el sacerdote para participar fíjate muy fácil se va a poner en contacto con este correo va a escribir y le van a contestar y va a necesitar su credencial de sacerdote debidamente actualizada vigente en donde pueda celebrar que haya pedido autorización para estar en la celebración porque tenemos que es una fecha es domingo pero hay sacerdotes disponibles también en domingo no hay ningún problema y que todas estas credenciales las las mande por internet para que se le pueda contestar y se le tenga ya habilitado dado de alta como sacerdote que va a participar no cualquiera puede dar la comunión claro entonces tanto diáconos sacerdotes como ministros extraordinarios tienen que a este correo sacerdotes arroba granactodesagravio.com.mx escribir y si no llámenos al 6725-0428 y les damos los teléfonos para que se pongan en contacto con la finalidad de que se acrediten necesitan acreditación cada sacerdote si alguien que nos está escuchando quisiera ser voluntario el día del evento lo puede ser ay que bueno es muy importante ser voluntarios para ser voluntario que necesitas querer ser voluntario que voluntarios se necesitan se necesitan voluntarios para las vallas para las entradas para los camiones que vienen del interior se necesitan para todo lo que es la procesión se necesitan voluntarios que ayuden a repartir poletos acreditaciones para que la gente que va a venir se invitó esto es muy importante y es que se me olvidó decirlo invitamos al presidente de la república a los secretarios de estado a los ministros de la corte y a todos los gobernadores de los estados para que sepan la magnitud de la invitación para que con qué objeto para que nuestros políticos estén en sintonía y ya que viene un año de elecciones en el 2018 pues realmente se den cuenta lo que quiere lo que quiere la ciudadanía lo que quiere el pueblo el pueblo católico que es la mayoría entonces esto va a ser muy importante se necesitan personas que los reciban que los hagan pasar que los atiendan bien te vamos a pedir que nos ayudes si quieres ser voluntario escríbenos también al contacto arroba granactodesagravio punto com punto mx o llámanos al 67 25 0 4 28 te aseguro que vas a hacer una gran labor y este es el mayor desagravio que podemos hacer es también servir servir a los demás si entonces ahí está la invitación a ti joven si formas parte de algún grupo en tu parroquia pues únete a ellos platícales lo que escuchaste aquí en el valor de ser católico de este gran acto de desagravio y los vamos a recibir con los brazos abiertos porque necesitamos muchísima gente que nos apoye en la logística de este evento y pues que mejor participar activamente y lo vas a vivir doblemente es muy fuerte cuando se es voluntario como es el caso nuestro pues no esperes que vas a estar sentadito disfrutando en primera fila disfrutando al trío Alexander Hacha el que es voluntario y se entrega eso se lo valoró el señor y lo puede ofrecer para desagraviar a los sagrados corazones de Jesús y de María y es tan grato esto el servicio al señor es momento de poner las manos no de nada más dejar ahí la limón al 10, los 10 pesos que te sobraron el domingo o de ir nada más a la Santa Misa el domingo te vamos a pedir tu ayuda ayúdanos te necesitamos necesitamos muchas personas que nos ayuden en realidad tenemos una convocatoria entre 200 personas y 300 personas de voluntarios porque es un evento grande son por lo menos 32 mil personas a las que estamos convocando para que asistan y siempre se necesitan mucha, mucha ayuda va a haber protección civil también para que estés tranquilo y que sepas que pues están convocados hasta los bomberos con eso te digo todo o sea que vas a estar muy seguro muy tranquilo y además muy cobijado por la iglesia tanto jerárquica como por los laicos que nos entregamos en este gran acto de desagravio porque mucho tenemos que desagraviar al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María piensa en tus pecados y tus faltas prepárate espiritualmente pero también físicamente para que puedas resistir pues a muchas horas en que vas a estar al sol lleva tu gorrita llévate un poquito de agua ¿verdad? una botellita chiquita vete cómodo con una bolsa pequeña y acuérdate que va a haber en la página una pues un plan de oración y sacrificio para que te prepares al evento y lleves tanto vestidura espiritual completa como vestidura física adecuada te ofrecemos la posibilidad de que te confieses llámanos al 6725-0428 te ponemos un sacerdote super mariano encantador que te va a entender bien formado que te va a dar la dirección correspondiente y te va a ayudar a que te prepares al acto de desagravio tienes tiempo acuérdate que estamos a un poquito menos de un mes pero hay tiempo ahí está la invitación que nos hacen realmente créanme que este es un gran evento al cual nos hemos unido y creo que también eso es muy importante la unión porque aquí no importa de qué grupo seas de qué iglesia de qué parroquia de qué estado aquí todos vamos por el mismo objetivo que es pedir perdón estar espiritualmente preparados queremos un México mejor y solo lo vamos a lograr siendo buenos católicos no hay de otra siendo buenos católicos en cualquier lugar en tu trabajo en la escuela en la iglesia entonces si quieres conocer si en verdad si siempre dices ay los católicos nunca hacen nada son aburridos no date la oportunidad de conocer este evento en el cual te vas a divertir vas a tener momentos de reflexión momentos felices de tristeza o sea va a ser una montaña de emociones a la cual te estamos invitando y es totalmente gratis es lo mejor no vas a pagar ni un solo peso y te vas a llevar una gran recompensa entonces no lo olvides y te estamos invitando te esperamos con los brazos abiertos este 10 de diciembre además vamos a salvar a México no nosotros verdad nosotros vamos a pedirle al señor perdón y con esto se salva México créeme que nuestra nación vive momentos dramáticos ¿por qué? porque la violencia la corrupción el asesinato el secuestro todo lo que es el narcotráfico más el aborto son pecados graves no es posible que vivamos así en nuestra nación no es posible que vayas en tu coche o te vayas a subir a tu coche y ya no regreses a tu casa no es posible que una jovencita vaya a la escuela a la universidad y sea levantada y sea asesinada o que se tome un Uber o se tome cualquier taxi transporte y ya no regrese a casa o un niño te invitamos a cambiar México porque no solamente en esta preparación espiritual previa y en este acto de salud que pidamos perdón sino hay que poner las manos por México tenemos que trabajar incesantemente para re-evangelizar México México no es el mismo de hace 10 años de hace 15 México está transformado sobre todo la capital la ciudad de México no es la ciudad de la Virgen de Guadalupe es una ciudad llena de pecado de robo de corrupción de asesinato de maldad y no puede ser posible que nosotros no ayudemos a los demás no los evangelicemos no busquemos al pobre al enfermo al triste al abatido tenemos que ir tras ellos entonces te invitamos a ese cambio te invitamos a comunicártelo a su párroco dile a tu párroco para que se ligue con nosotros para que vaya al evento acuérdate que hay un en la página web www.granactodesagravio.com.mx ahí vas a tener toda la información tanto para los boletos como para también que los sacerdotes asistan entonces te invitamos es gratuito vas a estar increíble vas a oír Alexander Hacha su testimonio a Pablo Vivas que era evangelista y la Virgen lo rescató y salió de ahí el testimonio de Mariana Barragán Alejandra Rojas cantante hermoso y bueno te vas a sorprender de ver el tri Alejandro Lula Botellita de Jerez a Gesset Alejandra Rojas vas a estar fascinado de ver estos artistas que muestran su fe te va a encantar entonces pues vas a tener la conducción de Roberto Farri encantador la verdad es la labor de Roberto extraordinaria verdad en sus programas que todos conocemos vas a tener la posibilidad de ver a Esteban Arce conduciendo ya de una manera abierta todo esto te va a encantar de hecho él recibió el premio al periodismo por su defensa de la vida lo cual es maravilloso y vamos a tener unas conductoras católicas estamos en vías de que ya confirmen por las fechas sensible la fecha pero vamos a tener unas conductoras católicas muy buenas Iris qué alegría poder estar aquí y poder invitar a nuestros hermanos pues muchísimas gracias por haber venido nos unimos a ustedes para que toda la gente todo nuestro público vaya de verdad qué mejor que vernos allá encontrarnos los vamos a recibir con los brazos abiertos 10 de diciembre 7 y media en el Estadio Azul recuerda que tienes que pedir con anticipación tu boleto ya está pagado tú no te preocupes por el pago el pago ya está nada más es que lo pidas dinos por favor la página www.granactodedesagravio.com.mx antes de irnos me gustaría agradecer al valor de ser católico la oportunidad que nos da y merecida desde luego pero pues a todos los que hace posible el programa gracias Iris a ti también pero gracias al valor de ser católico por darnos esta oportunidad de anunciar el evento que va más allá de nosotros sino que es un evento pedido por el cielo gracias a las personas a los dueños a los dirigentes de este canal de este programa porque son personas totalmente entregadas que dan todo cuanto tienen para hacer posible que llegue Dios hasta tu corazón así es muchísimas gracias y te esperamos nuevamente en otro programa ah sí aquí nos vamos aquí nos vas a tener porque te vamos a tener más noticias gracias sobre todo de los participantes del programa y de toda la gente que viene en el interior de la república si quieres ser voluntario también me puedes ser muchísimas gracias por habernos escuchado yo soy Iraida Galván y les deseamos un excelente fin de semana gracias a todos gracias a todos gracias a todos